Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Revelations Continuando, ¿dónde lo dejamos? Este episodio quizá sea un poco prueba porque estoy probando el audio y no sé qué le pasa al micrófono pero a veces se oye muy bajito Así pues, supongo que he ajustado los niveles y supongo que todo va a estar bien pero quizá se vaya todo a la mierda Así pues, vamos a continuar la campaña, ¿desde dónde lo dejamos? Episodio 6, Gato y Ratón ¿Para qué le voy a decir yo? Ah, café Oh, es verdad, fue esta mierda Es parte del agua Significa que podemos rapiñar los datos del avión ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Jefe, ¿ya sabe algo de Jimmy de Parker? Su investigación los ha llevado al mar Pero hemos perdido el gasto de Parker La BSA, el mejor localizador de agentes del mundo No saben dónde está ninguno No está tan lejos Palabla Chris, coordenadas recibidas Nos queda muy poco tiempo Mierda Brian, vamos para allá Rápido Chris, tienes que salvarnos Y ahora Chris se dirige al barco para... Episodio 6, Gato y Ratón Se dirige Chris a salvar a... A Parker y a Jill A las 11 y 16 Chris Chris venía de... De acabar con Wesker, ¿eh? En Revelations Justo después viene esto Esto está ocurriendo a la vez Que... Resident Evil 4 Lo de Terragrigia ocurre antes Pero esto ocurre paralelo a Resident Evil 4 Yo doy los datos porque es así Pero... Con cuidado No lo sé Buscaré en todas las salas Oh Ah, pero esto no se abría, ¿no? Cuando son... Ah, sí No A ver Cuando son... Fuera de... De tal no se abre Esto está cerrado Vector de tarjetas Munición Te meten tensión, ¿eh? Te meten prisa Ah, bueno Tenemos el cacharro Los capturamos Y los encerramos Muy bien Ah, o sea Es necesario que la pierna Vaya así Yo te respondo yo No No lo es en absoluto Uh Puede que ahora le toque Un... Otro gordo de estos Guau Es una nueva mutación La reacción A un nuevo virus Por in Wait for it Ah, es verdad Era la paralizadora Solo les deja tontos Bueno Bueno Oh, fuck Podíamos irnos Desde el principio Jolín De pronto Vale No abren las puertas Creo Nada de esto Aquí podemos Analizarles Sí, podemos Hay más vivos Ah No te muevas Vale, ya está Me hemos perdido un poco de munición La verdad Me hubiese gustado Hacerlo mejor Pero vale Sabiendo que podíamos subir Desde el principio Además me dejo un objeto Que podría ser importante O no Ah, vale Sí, sí Están divinamente Ahora mismo Se lo están pasando pipa Ahí hay algo Una granada Granada gratis Corre Corre Chris A la pantalla de cargo Esta música Esta música Es que tira un montón A correr Por cierto Que es esa Solapa que llevas En el cuello Esta especie de Está como eso Mal puesto No sé Es como un caparazón Es súper raro ¿No? Esa cosa que lleva Y eso Hay un barco Ah, es verdad Este es el que Está perdido Colado por ella Vale Vamos a mirar un momento Sí, aquí por el casino Pero no sé si por aquí Habrá algún sitio Ah, vale Este es el que Estaba cerrado Y tal Ok Y por ahí arriba Lo mismo No se puede ir A ningún sitio Sí En las misiones Que son así Fuera del barco O sea Fuera de La misión principal De Parker y Jill No hay mucho No hay mucho más que ver No es el barco completo Yo confío en que todo Este bien De niveles de audio Y tal Oh, he tabulado Fuck No quería usar la curación Es verdad Si tabulas te curas Es un problema A ver Vale Sal, sal Sí, 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 sí Hombre Que sea algo Hay dos ¿Desde cuándo? Eso es nuevo ¿Desde cuándo hay dos? Eso es nuevo Para mí, eh No me acordaba Lo he desbloqueado Puño fácil Oh Oh, espera Toma No me acordaba Que hubiese dos Tienen menos vida Creo Ahora sí son dos ¿Se podía hacer esto? Esto era una guarrada Creo que no es No es tan fácil Hacerlo Wow Es que si se separan Es un horror, eh Si se separan Es un horror Pero entonces No 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 Te puede agarrar uno Y te revienta Bueno, Jessica no puede morir, eh De ninguna manera Así que en ese sentido No No pasa nada Oh Granada de pulsos Vale, vale, vale A ver qué están juntos Ah Creo que llegaba A darle un puñetazo pequeño Al otro Oh Mucha cuenta granada Eso cuidado, eh Que la atrapa y Uno menos Uno menos Uno menos Oh, bien Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Ah Qué mal Qué cerca Bueno, no me da tiempo No funciona Vamos a recoger Todo lo que haya Esto por aquí Esto por aquí Uh Ya veo el tridente Es por ahí, eh Algo más Eso es virus Técnicamente Podría Debería poder analizarlo Pero vale Vale Tengo un montón de pistola Un montón de Oh Qué asco Ah, no Es una alfombra Oh, Dios Pensaba que esos bichos Solo estaban en el online No recordaba que estuviesen En el En el juego En el juego Principal No, no De verdad No recordaba Uh Fuck Fuck No pasa nada Era algo que podía pasar Perfectamente Amigo Una vida Oh Un montón de calaveras Con Oh, Dios No Cárgate Jessica No explotas Si no estoy yo Esto es un problema Hola Ya, ya, ya Ya he supuesto Que estaba en la mierda Queda otro Te estoy viendo Campeón Hay un más No puedo ¿En serio? ¿A través de esto? No le he dado a kill Aún quedan, eh Mira, hay otro De estos Chungos Ah, no Son dos Uno de estos Chungos Que se analizan dos veces Vale Muy poco, tú Vale Puedo tirar una granada, supongo Es conveniente Pistola ¿Está vivo aún? Sí, está vivo Ya no No hay un objeto aquí No, no Pensaba que había cogido un objeto Para arriba Qué horrible zona Sigue molestando un montón La cosa que es Que lleva a Cris Al cuello De verdad Eso tiene que ser necesario En fin Sentina Esto no se podrá llamar ¿No? Creo que no Uh, la munición Ya empieza A doler, eh Está puesto, eh Sí que se puede Vale, voy a abrir la puerta Un momento esta De ascensor Ahí se puede Ah, se puede Bueno Lo que no se puede Es bajar, ¿no? Entiendo que no Pues eso es una parte Completamente distinta Está estropeado Vale Vamos a darlo todo Este es el diseño De Cris Del Resident Evil 5 Que es el que Luego se quedó Ahora mismo Pasa ahí Para la sentina Tonto eres Parker Oh no Corre Cris Jolín Ay, qué pesado La chica está Está todo el rato Con lo de las cenas De verdad Ay, que repetir Esta parte Enterita Esto es verdad Había que repetir esto No me acuerdo Parece que sí Menudo horror Espero que no estén Los bichos de agua La verdad Hay alguien aquí ¿Esto vale para algo? Oh No se mueve No funciona Vale Aquí hay que tirar una granada Directamente Muy bien No hay nada Aquí Sí, pues hay que hacer La sentina Parece Lo cual Es un horror Pues otra vez Ciudad del proyectil Es absurda Para este tío Oh no Ahí está Si hay granadas Todo va bien Oh, pues esto ya no está inundado Vale, no me he oído aquel Creo que quería Oh, gracias Ha servido Espera ¿Dónde? Oh Oh, que viene otro Oh, que hay más Vale Un momento Toma para ti Ajá Necesitaba esto Maravilloso Y maravilloso Muy bien No se mueve Está quitada todo el agua Bueno, todo el vapor En realidad De hecho, sí En realidad Tendría que Extrañarle al jugador Que esto no tenga agua Jolín, vaya mierda Adiós Vámonos Oh, no Paso de ti Paso de ti No, no, no Vamos a pasar un poco de ellos Oye Yo estoy pensando Que esto realmente Estará para que Estas corriendo No hay agua Aquí no hay nadie Pero bueno ¿A dónde vas? Jil El Queen Semiramis No es el Queen Senovia Es un barco Idéntico Jajajaja Sí, ahí está el Lore Que no es el Que no es el mismo barco Que hay otro Sí Este Beltro tenía Catorce Barcos Iguales Todos Sí, eso es canon O sea, no catorce Pero sí El que es el Queen Semiramis Es otro barco Y ese es el Queen Senovia Por eso realmente No era todo exactamente igual O sea, en la mayor parte Sí, pero había un par de cosas Cambiadas ¿Cómo se hacía esto? Ah, bueno Al menos nadar era fácil Oh, fuck No me acuerdo Había que hacer algo Tubería Creo que aquí había un objeto O algo Mira, aquí hay otra tubería Ah, esto era Oh, ya no se rompe Vale, voy a subir un momento A respirar Bueno, creo que no hace la falta Creo que puedo conseguir esto Vamos Creo que había algún objeto por aquí A lo mejor un Moral de munición o algo ¿Quién te ha dicho a ti? Que había conseguido esto Para que Pan comido, eh, Jill Aunque un poquito incómodo Mata a esta Nemesis, Jill Por favor Oh, borral de munición Moral de munición Escopeta Vale, esto es volver a donde tal Vale, voy a pillar que yo creo Ya no hay bichos Por algún motivo Han decidido Hacernos un favor Ah, esto está ahí Es que eso se va a llenar Esto es ¡Oh! Qué susto Es que esto se va a llenar de agua En algún momento Creo Jolín Ah, de verdad Qué asco Los bichos de mar Son horribles Oh, no Ah, este Es verdad Ah, no No me contéis mierdas Jolín No vale para nada esto Están golpeándolos Jolín Por favor, eh Ala, ya está Se ha ido Tome A Vámonos Vale Puedo coger El poquito que puedo Y ya está La luz ha vuelto Podemos usarlo Mira, al menos Todo esto ha servido de algo Muy bien De momento con eso basta Comprobaré el sistema de control Todo esto para la energía, ¿no? Todavía La antena está rota Todo siempre O tal vez le haya arrancado un rayo Ah, por fin se vio que el novio de Jill era un perrito Ah, puedo venir Aunque se ha cerrado un mamparo, ¿no? Claro Resident Evil 2 El remake se vio que el despacho de Jill El... Turdín 1 Daño 2 El novio de Jill era un perrito Vale A ver, podemos poner aquí algo Tengo ya daño 2 Expansión Creo que esto está bien En realidad Aquí podemos poner cosas Daño 2 A turdín 1 No sé por qué no las puse antes Y cadencia de tiro 1 Ya está Vámonos, pues En realidad Ah, me he equivocado Quería abrir un inventario Sigue habiendo agua No pasa nada El mamparo está cerrado Solo hay que esperar Uh, uh, uh Parker, olvídate No dropean Si no dropean No hace falta No tengo la tarjeta de seguridad, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, la de Beltro esta Que hace falta Nunca la llegué a conseguir Bueno No Yo no tengo nada Así que supongo que para arriba ¿No? Claro, o sea Ahora mismo vamos a A la sala de A la sala de A la antena Eso está para arriba No Estamos en el Quince Miramis ¿Es otro barco? Bueno, Quint Dijo durante su investigación Que había dos barcos ¿Mentira? ¿Cuándo ha dicho eso él? Estar en el barco gemelo Del Quince Novia Tal vez Jill y Parker Estén atrapados En ese barco ¿Ha podido localizarlo? No Pero tengo en ello A mi mejor gente No ha pasado demasiado tiempo ¿Verdad? Exacto Es posible que hasta Hace unas pocas horas Los barcos viajaran juntos Buscad en la zona A ver el que encontráis Entendido Bueno, sé yo A lo mejor que un helicóptero Sois capaces de ver Un barco gigante Bueno, no, no Eso es mentira Pero el barco El mar es enorme Eso nunca se dice Ve al Hall ¿Por dónde? Me preguntaréis No lo sé ¿Cómo miro el mapa? Es que para ir al Hall ¿Qué camino? Bueno Sí, para ir al Hall Supongo que podemos pasar Por el casino Será lo más rápido Aquí hay un momento Del backtracking En el cual puedes volver A zonas que ya habías visto ¡Oh, Dios! Te vas a reír No me acordaba de ti Jolín, pero si es una mierda Y yo me asusté por vos Ah Y yo me asusté por ti Mataste aquella vez Ahora sí que podemos ir para arriba Jolín, pero si es una mierda Si es una mierda de bichos, tú Además de hacernos ir de un lado Para otro Para marearnos ¿Quién sabe? No sabemos nada de ellos Desde aquel vídeo Sí, no me gusta Qué basura, ¿no? Para ser un bicho nuevo Bastante Este ya lo leímos En su momento, creo A ver Ah Sí, sí, sí Sí, este ya lo leímos Esto sí que se puede abrirse, ¿verdad? Este barco no se abre Porque como lleva la zona de máquinas Qué poca de pistola tengo, tú Adiós ¿Has oído eso? ¿Qué habrá sido? Oh Eh Un objeto aquí expuesto Por algún motivo Vamos a la piscina, pero Al solarium Vamos a verlo Primero Me golpea con el cuchillo Pero no se quita el que tiene en la pierna Eso quería ver Bueno, si no es tan fácil de matar El bicho este Que hay justo aquí No tengo ni que preocuparme Que lo trae Me he matado Parece que hacía insta kill Pero que es súper fácil de matar No sé Meh Si vais a meter un bicho nuevo Haber hecho algo interesante No sé También es que está como en zonas Que no había nada Y Y está ahí para rellenar un poco ¿Qué es una mierda, tú? Ah, sí que se puede analizar Fuck Pero no responde, ¿no? No, no, para ahí Ajá ¿Se puede? Se puede Si está limpia, se puede Oh, otro Hay otro ahí, eh Si no bajan Lo he desbloqueado Chapuzón Sí, pero como esto es secundario Lo que no acuerdo es dónde era Oh, munición de magnum Rica, rica magnum Nada por aquí Puede ser que esté aquí la magnum Piezas de personalización Cartuchos de escopeta ¿Dónde estaba esto? Esto es el regalo Piedad de personalización ilegales Granadas eternas Munición de pistola Me viene muy bien Muy bien, la verdad No puedo llevar más de rifle Mi escopeta No puedo llevar más de escopeta Eh, vi algo más Sí, si vienes a Si subes ahí hay algo más Es muy cómodo lo de nadar No lo han hecho muy Ortopédico Lo han hecho bastante fácil Simplemente Te diriges con el ratón Y ya está ¡Ajá! ¿Había algo más? ¿Nada más? Eh, no parece que haya nada más Entiendo que ahora esas dos cosas Van a levantarse Pero ¡Vámonos! ¡Uy! ¡No! No quiero Gracias No Tampoco Vale Si no lo veis necesario Vale Parker No, si yo recordaba Que no había mucho En la zona esta Parker ¿No habías entrado? ¿Al solarium? Parker No está Parker ha muerto Y aquí no suena música Lo habré bugueado Esto es un problema Que Parker no esté Más y nada Porque le necesito En las animaciones A lo mejor falla O a lo mejor Entiendo que se teletransportará A mí en algún momento ¿Está ahí? Ah, no ¿What? ¿Dónde ha sido Parker? ¿Dónde ha sido Parker? Ah, estabas ahí Nunca te moviste ¿Verdad? Nunca viniste Nunca viniste Conmigo al solarium No es tan fácil Un bichito Mátalo No tenemos tiempo De charlar con él Cabronazo rastrero Chúpate Sí, bueno Quizá la magnum Sí que estaba en el solarium Me suena que no Yo espero que no Pero me suena que no Se ha ido ya Me voy a quedar Semulsión de esto Vaya Espero que haya una caja Antes de subir ¿Se ha ido? ¿Todo despejado? Hido una caja Para ponerme una escopeta Puedes esquivar Mientras recargas Es cierto No sé cómo se esquiva Pero Dame la caja Vale Por fin hemos llegado Y Es de noche Así que no se puede ver nada Calla Cargador largo Uno Cargador largo Dos Disparo cargado Uno Vale Voy a ponerme Esta Aquí Vamos a mejorarla No puede más Ah ya tenía un cargador largo Dos Podéis Mantener un disparo Un tío Mantenerlo pulsado Otro disparo No va a ocurrir Parece un poco mierda eso Como un super tiro Pero Ve Ya sé El super tiro Está bien Si lo cambiamos Por A ver Si lo cambiamos Por el Explosiones Un super tiro Con el daño Y tal Debe estar bien No Espera ¿A ti qué te puedo poner? Voy a agarrar dos Ya te tiro uno Ah no cabe Ah vale Ya tiene una Ahí ya está Ok Vamos allá Buenas tardes Se asombra Mata al enemigo Que escueto Oh que guapo El sonido Ah no he llegado a la cabeza He llegado a la cabeza Ah Ah Cuidado Si te alcanza una vez Estás listo Bueno Es una forma de verlo No llego A la cabeza La mejor forma es disparar A eso Ahí hay un pequeño agujero Come Come ¡Ah, madre, madre! ¡No son cosas duras! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Venga! Lo recordaba más bostruoso. Si está bien lo del disparo cargado. ¡Ah! ¡Uh! ¡Esquivado! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Ah! Me hace empuja, ¿eh? ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Dame! Sigo recordando lo más difícil. Podría hacerlo de una, la verdad. Te ahorras tanta mierda. Pero vale. No, si lo haces de una, no... La antena está arriba. Ya, gracias por el dato. Pero quiero recomponerme un poco. Tiki, 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 monamur. ¡Uh! Un burro en la munición. Muy rico, la verdad. ¿Qué fusil? ¿Qué fusil? ¿Qué fusil? Hierba. Más metralleta. Gil, primero hay que arreglar la antena. Ay, discúlpeme usted. Perdón. ¡Jo! Es un soso, caballero. ¡Oh! Pues recuerdo la primera vez que este bicho me costó un montón. También es que ahora sabía cómo... Se suele que esquivarle y disparar y ya está. ¡Uh! ¡Tarjeta de Beltro! Ahora podemos abrir cualquier cosa con cerradura electrónica. Ya el agente de Beltro 1. 2004. Al fin vamos a llevar al cabo nuestro plan final. Jack Norman, nuestro líder y hermano de armas, lo ideó cuando lo oímos. Tuvimos nuestras dudas para que fuera así que sea posible. Pero ha llegado... No sé qué he dicho. Pero ha llegado la hora de ejecutar este plan extraordinario gracias a la bontáferra de nuestros camaradas y a la persona que apoyó nuestros ideales con su poder e influencia. Él nos preparó estos barcos. Esos cruceros de lujo simbolizan la degradación de la humanidad y serán vehículos adecuados para la distribución del virus que purgará a la humanidad. Me han asignado la tarea de abordar el Queen Zenobia para nuestra misión. Bernard Corti. 2004. 12 horas para el inicio de la misión. Mi cuerpo tiembla y no puedo detenerlo. ¿Podría ser emoción o miedo? O ambas cosas. Estarían esos organismos biológicos que haces por el virus campan por el laboratorio de la bodega. El virus puede disolverse en el agua, así que cualquiera que beba agua se convertirá en un monstruo. La Pou Hunter fue infectada en otra parte y extenderá el virus por tierra. La decadente y dañina ciudad flotante pronto se convertirá en todo un infierno en la tierra. Debemos llevar al infierno a la gente o nunca se quitarán la venda de los ojos. Así se expresó Norman. Si este viejo financiero nuestro cree en Norman, nosotros que lo servimos debemos hacer lo propio. Bernard Corti. La única motivación de Beltro es acabar con la gente porque sí, tal cual. O sea, son malos por las buenas. Son típico malo que hay que purgar a la humanidad porque son unos cacas. Y la humanidad es mala porque consume la tierra y tal y cual. Y ya está. Es la única motivación de Beltro, eh. Dante, Inferno. Quieren hacer el infierno en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué ganan con ello? Nada. ¡Hoya! ¡Hoya! Bueno, lo de siempre. Vamos a intentar deslizar un poco esto. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ahí está. Y ahora este ahí. Este ahí. No, este ahí. Y este ahí. Fácil. Pues muy rota la antena no estaba, yo lo sé. ¿Por qué hablas? Aquí, O'Brien. Estáis los dos bien. Lo logramos. Jefe, aquí Parker. Se ha montado una... bien gorda aquí. Lo sé. Todo ha sido una trampa y hemos fijado. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que es una trampa? Jefe, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre, jefe? Díganos algo. Sí, por favor. Un momento. Tengo que atender algo urgente. ¡Joder, Brian! ¡No, espere! Por favor. Tus. Director O'Brien, recibimos una llamada urgente de la FSE. Hay movimiento de satélites. ¿La Fuerza de Seguridad Europea? Continúe. Sí, señor. Parece que el integrador de energía solar de Terragrigia está siendo reactivado. Oh, oh. Eso es, que la función ha empezado. Oh, no. Parece que alguien ha encontrado el Queen Senoria. La adivina comedia. Me la tengo que leer. No he encontrado el momento. Has cambiado bastante poco. Oh, no. Nada bueno. Se va a desatar un auténtico infierno. La matriz de energía solar se ha activado. Están apuntando a las guaridas de Veltro en el Mediterráneo, camufladas como cruceros. Los satélites que destruyeron Terragrigia. Están justo encima. No pueden ignorar el ultimato sin más que aniquilar este barco. Jefe, tiene que sacar más de aquí. Lo siento. Pero no puedo autorizarlo. Oh, no. Drama. Lástima que pueda jugar al siguiente episodio automáticamente. Esto en el formate episodio del 2 tendría un poco más sentido este. No sé. Lo he desbloqueado. Sacándose aquí. He hecho dos S. Bueno. Está bien. Toma ese. Superbio episodio es 4-6. Nivel 8-10. Modo salto desbloqueado. Nuevo traje. Qué útil. De modo que nunca voy a jugar. Bueno, lo dejamos aquí. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.